La nueva comunicación europea sobre medio ambiente puede convertirse en un nicho de oportunidades empresariales y de empleo para el sector cerámico. La Diputación lleva tiempo apostando por la construcción verde y la sostenibilidad en la edificación. Por eso potenciamos el proyecto Solconcer, que considera el ciclo de vida del producto cerámico como un valor potencial.